Música marlvaro tilin ah chévere chévere yana como estamos anita saludos que tal como estas saludos del canal de Sergio Gracias, gracias, gracias. Manda saluditos ahorita. Gracias, gracias. 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 Bienvenido a ver el video de Salvador. Gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Cuándo se llama? Te cuereve ¿Quieres que seamos padrinos? ¿Apuestro vamos a ver el dinero? ¡Que pasa la Rosita! No te pierdes mucho y decirle no, no, no Padrino de boda Dice que una pizza, un poquito de hoy, de todo tiene que ver. De todo, vamos a estar. Hey, saluditos, bienvenidos, bienvenidos, 68 conectados. Gracias, amigos. Bueno, hoy vamos a leerles los comentarios, ¿verdad? Rosita, mandale un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas bendiciones a todos, todo lo que tengan, bendiciones a todos. ¿Cómo estuvo esa canción? Vení, vení, ¿te gusta? Es como linda, preciosa, muchas gracias. Como la talilla. Ay, como la talilla, bárbara. Mira ahí este anillo, ¿me lo regalaste o solo me lo prestaste? No, es que vamos a ver. ¿Me queda bonito? Sí, me queda bonito. Me queda bonito, va. Este lo voy a guardar, bien guardado, bien guardado este anillo. Ay, va, que bien bonito, va. ¿Qué, bárbara? Sí, sí, claro, claro. Este está más bonito este que me regalaste. Sí, está bonito, está bonito. Me va a ahorcar el dedo, pero está bonito. Ja, 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 ja. Me va a ahorcar el dedo, pero está bueno. No, va, que me queda bien. ¿Cómo me queda, pues? ¿Me queda bien? Esconde el anillo, escóndelo bien. Que la Rosita se casa. Ayer, achito. Allá, no lo voy a dar. Va, va, que está. Pero mira, el anillo no va aquí. No, 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 no. Pero es que el de nosotros así va. Porque lo de nosotros es amor puro. Lo de nosotros es amor del bueno. Ah, se están casando. No, si es que tenemos anillo. Vení, Rosita, Rosita. Rosita, no. Vení, Rosita. Rosita, se huele a Rosita. Veníte, mi amor, veníte. Veníte. Veníte, ¿qué pasó, mi amor? Veníte, si de todas maneras nos vamos a casar, si de todas maneras nos vamos a casar. Este matrimonio va a ser puro, puro. Lo de nosotros es puro. ¿Qué van a dar de comida? Churipán. Churipán. O albóndigas. O macarrones. Macarrones, albóndigas. Vamos a ver un conjunto ahí para bailar. Ah, un conjunto, un conjunto para bailar, ¿querés? Para bailar ahí toda. Mira ahí. Toda sensual. Toda sensual. Vaya, pero ¿cómo querés el vestido? ¿Lo querés sexy, pegadito? ¿O lo querés vueludito? Así. Ajá, vueludito. Así que cuando bailes, se huele la campana. Que se le mire la faltita. Ajá. Ah, ¿de esos querés? Ajá, de esos querés. ¿O lo querés pegadito, sexy? ¿Cómo lo querés? Ah, pegadito. Ay, pajarita. Pegadito, quiere el vestido. Así es que el domingo, mi amor, nos vamos de compra. Pero no le digas a nadie. Pero que te compres zapatos, decirle. ¿Oíste? ¿Querés zapatos también, mi amor? Sí, claro. Ah, ¿querés zapatos? No, mi amor. Pues sí, sí. De todas maneras, después nos vamos a ir para el Pueblo Campero. Sí, ahorita. Ah, está reservando en el Hotel Intercontinental. Sí, sí, sí. En la Cispresidencial. Ajá, cabal ahí, ahí. Ahí, cabal. Si ahí nos vamos a quedar, Barrosita. No, pero al oso. En el hotel, al del oso. ¡Al oso! ¡Bájar, Barrosita! No, hijuela. Mira ahí. Yo estaba llegando al hotel, al hotel presidente. No, hijué. ¿Bájaros? Que te ayúdan, me gusta. O sea, tú a ti. ¿Ah, ya conoces el oso o no? Ah, ya me estoy poniendo celoso yo. Mirá, ve. Yo celoso. Sí, sí, sí. Mirá, y el oso. ¿A dónde está el oso? ¿No lo conoces? Qué inocente se hace, ¿verdad? Mírala, mírala cómo se hace, inocente. ¡Ay, bandidita! Ajá, cualquiera puede decir que no conoce. Ya ha sido el oso. O ya conoces el oso. Pues el oso es un hombre grande, así como oso. Ajá, es un hombre grande oso, ¿verdad? ¿Cómo es el oso? ¡Bajada! 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 Es grande y hermoso, ese es el oso. Vamos a bailar el otro. Vamos a bailar el otro combo, ¿verdad? Aquí. ¡Démosle equipo! ¡Ay, pajarito! ¡Démosle equipo, señores! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Que gusto! ¡Qué gusto! ¡Que rostrita! ¡Aquí en la vida! ¡Linda pareja! ¡Saludito! ¡D. Sergio! dijo, y éxito, bendiciones, gracias, gracias arbolito de navidad dijo, que siempre florece los 24 de maría, preparados, saluditos saluditos y si dijo, lo dice, dijo, porque cuando se ve videos cortos me notifica, pero cuando está en vivo, no y muy bueno, dijo tarde, Sergio dijo, después de la transmisión, mi estimado amigo, dijo hoy habrá mi llamada, dijo habrá mi llamada Pito Macino, dijo saluditos, saluditos a todos los 111 conectados, bienvenidos, bienvenidos bienvenidos, bueno, hoy ha sido el ambiente con la rosita, verdad gallo de peluche, dijo activa la campanita de notificación donde dice todas para que llegue la notificación, cuando Sergio este que en vivo dijo, gracias, gracias amor 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 amor